Hola, bienvenidos a Goofy Red Dead 2 y más, yo soy Goofy y bueno, hoy voy a hablar sobre por qué Jack Marston, el hijo de John Marston, es tan odiado, ya que me parece un tema bastante interesante y que yo haya visto no hay ningún vídeo en Youtube sobre este tema. Y bueno, antes de comenzar con lo que es el vídeo en sí, voy a decir quién es Jack Marston o John Marston Jr. Y bueno, este chaval es el hijo de John Marston, obviamente, el personaje principal del primer Red Dead 2 y es uno de los personajes más odiados de los videojuegos, junto a Waluigi, Timo de LOL, Dog de Dark Hunt, Reseti de Animal Crossing y Navi de The Legend of Zelda, entre otros. Y bien, comencemos con lo bueno que tiene este personaje. Vale, ¿qué tiene de bueno? Bueno, pues este personaje tiene dos cosas buenas, por las que puede ser querido. La primera es que es el personaje de John Marston, sé que esto es muy obvio, pero John es un personaje muy querido por los fans del Red Dead. Y al ser Jack su hijo, pues tiene un cierto cariño ya de por sí, como que le viene de pack. Y bueno, venga su padre. Como todos los que habéis jugado el Red Dead, sabéis, John al final del juego muere. Uno de los personajes más queridos, o incluso para muchos, pasando incluso por CJ de GTA San Andreas, más querido, creado por Rockstar, muere a manos de Edgar Ross. Y como es normal, el jugador siente rabia por esto, el que está jugando en ese momento. Y es aquí cuando Jack, cuando crece, venga su padre matando a Edgar. Pero este vídeo se trata sobre por qué Jack es tan odiado. ¿Por qué digo sus cosas buenas? Porque es lo único que tiene de bueno. Me explico, no me hateis, por favor, otra vez. Al final del juego terminamos controlando a Jack, porque John ha muerto, no va a volver así de la vida a parte de magia. Y repito, lo controlamos al final del juego. Al controlarlo en esa fase de la historia, no podemos hacer gran cosa con él. Solo dar vueltas por mapa, azar y pocas cosas más, y no he dicho ya todas. Es verdad que hay misiones secundarias que podemos hacer con Jack, pero son las mismas misiones que podríamos hacer con John, incluso parece que Rockstar quiere hacer que los jugadores no nos guste demasiado este personaje, ya que John era un tipo humilde y que le gustaba ayudar y hacer el bien por las de las personas, hasta el punto de hacer esa estúpida misión de recoger las flores a un tipo. Y aquí es donde entra la personalidad de Jack, que no es igual a la de su padre, es todo el contrario. Bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir sobre este personaje, ya que como dijo le controlamos al final del juego y no podemos hacer gran cosa con él, pero creo que le podrían haber sacado mucho más potencial. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.